Muy bien chicos, vamos a continuar con la parte 4, que lo voy a dedicar al Templo de la Profecía, ¿vale? Para poder conseguir el poder de caminar sobre el fuego, ¿vale? Y de paso, pues, me pondré a recopilar todo tipo de almas oscuras por ahí. Bueno, pues ya os adelanto que este templo es el más complicado, porque básicamente es muy laberíntico, ¿vale? Es el principal problema. Pero bueno, intentaré pasármelo lo más rápido posible. Nada, hay que cargarse a estos pequeños cabrones. Y nada, hay que venir aquí cuando tengamos 7 bloques, ¿vale? De poder de sombra. Tenemos de momento 6, ya somos muy poderosos, ¿vale? Pero nos sigue faltando poder. Y necesitamos tener un total de 51 almas oscuras para poder volver aquí, ¿vale? Tenemos 37. Y nada, y por cierto, no lo he dicho, pero en esta versión remasterizada, una cosa bastante chula que tiene, es que los poderes que vamos acumulando se ven aquí, en esta parte de la izquierda, ¿vale? El poder de tocar el fuego, este es el poigne, el guante ese que nos permite escalar las cataratas de sangre. Y no me suena, no me suena que en el juego original estuviesen estos detalles, ¿vale? Bueno, pues ya está, es aquí. Ya hemos guardado la ubicación en el osito de peluche. ¿Vale? Es este de aquí. Hay 13 almas oscuras y 42 kado. ¿Vale? Este es el símbolo de poder pisar el fuego, ¿vale? Luego más adelante saldremos por allí, ¿vale? Empujando esa piedra, que es un cortacaminos. Es que mola cuando incindamos a una perrilla de estas. Y sí, efectivamente, la verdad es que ya somos muy poderosos, ¿eh? En punto de comparación con cuando luchábamos contra ellas en el templo anterior. Lo tengo. Bueno, pasamos de esas y listo. ¿Vale? Y ahora, básicamente, la dinámica de este templo es un montón de salas de este tipo. Y una puerta a la izquierda y otra a la derecha, ¿vale? Vale, aquí no podemos hacer nada de momento, ¿vale? Tenemos que conseguir el poder de, pues, el Martó. Bueno, quizás no, ¿vale? Pero bueno, da igual. Vamos a ir a conseguir el poder, eso lo primero. Aquí hay que tener mucho ojo porque podemos caer con facilidad. O muy delante o muy detrás. Uy, qué susto. Vale, hay que ir por el camino de la derecha, ¿vale? No hay que olvidar eso. Aquí es que hay una serie de botones que hay que ir pulsando. Y supongo que en la sala de antes también lo había. No, y ahora se despertarán seguramente. Ostras, ¿qué coño he hecho? No me lo puedo creer. Parecía que estaba justo encima y he caído justo delante. Las almas oscuras son mías. Vale, muy importante empujar esta roca que hay aquí, ¿vale? Esta piedra. Porque este es el camino clave para llegar a la meta. Sí, efectivamente, es por aquí. Sí, efectivamente, es el camino clave para llegar a la meta. Efectivamente, es por aquí, sí. Hay que buscar un saliente, ¿vale? Para subir arriba. Las hermanas despiertan. Eso es, por aquí. Vamos a pasar de ellas. Y vamos al grano. Ya está, pues es justo aquí, chicos. Ahora hay que hacer un salto bastante difícil. Voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida. Lo conseguí. Pues ya está. Ya os he sacado del laberinto. Esto es lo que se vio en el vídeo número 2, ¿vale? La parte 2 que tuvo un corte, ¿vale? De 10 minutos. Lo lamento mucho, pero se vio algo similar a esto. Y me aparecieron los tatuajes en los brazos. Y ahora, pues, los tenemos en la espalda. Ya podemos pisar el fuego. Ahora somos poderosos. ¿Vale? Hay un pequeño cambio en este templo, ¿vale? Que consiste en que en una de estas entradas ya no tiene un charco de lava delante. O sea, me refiero a la lava esta por la que se puede nadar, ¿vale? Pues eso, eso es un cambio que le han metido al juego. Era un poco absurdo. Eso que le metieron. Era una dificultad que implicaba volver más adelante con el poder de nadar en el fuego. Cuando en realidad no pegaba mucho. Era un poco forzado. Ya está. Y ahora tenemos que llegar, pues ahí, antes de que baje la plataforma. Bueno, chicos, vamos a continuar. He tenido que bloquear las texturas en HD. A ver si me sirve de algo. Porque es que se me joden los vídeos. Cada dos minutos se me están jodiendo. Así que nada, a ver qué tal funciona así. Vamos, el objetivo de estos vídeos no es una demostración técnica del juego. Si no, básicamente, hacer una guía. Así que, obviamente no se ve igual de chulo. Las almas oscuras son mías. Uf, la verdad es que no tiene ni punto de comparación, ¿eh? Seguro que así es como se veía el juego antiguo. A mí me gustaba. Las almas oscuras son mías. Y bueno, en el inventario lo vais a notar mucho. Así es como se veía, efectivamente. Quitando la pistola, que el diseño de la pistola de sombra la han cambiado. En su día se veía pues como la pistola normal en la zona viva. Pues igual. Las hermanas despiertan. Bueno, bueno, esto de darle a todos los putones a la vez va a ser una locura de enfrentamiento. Pero bueno, básicamente porque van a despertar todas a la vez. Por cierto, el juego se me tiende a pillar cuando me dio a dar muchos fogonazos. Esto puede ser una buena forma de probarlo, si va a ir bien o no. Bueno, pues de momento ni tan mal. Ay, pero es que hay que activar el agua. Sin tener el agua activada no se puede ir a ninguna parte. Veis, ahora el tatuaje de la espalda es como yo lo recuerdo en su día, ¿sabes? Que parece una especie de volcán. Joder, aquí debería haber hecho a Voltereta. Lo tengo. Oh, no. Oh, no. No. Lo tengo Tenemos que ir por esta cuerda Ah, muy maravilloso Joder Vamos a subir ahí arriba Básicamente hay que darse un poquito de prisa Pero bueno, tampoco mucho Bueno, la verdad es que los gráficos así no tienen ni punto de comparación Han hecho un buen trabajo los chicos que lo han remasterizado Las hermanas despiertan Las almas oscuras son mías Y bueno, y ahora se pone plano, claro Como podéis ver, tarda mucho Ah, no, vengo de aquí Eso me pasa por no hacerle caso a mi instinto Estaba pensando en ir por el otro lado Vale, cinco armas oscuras de trece Que no saltaba No sé si es un fallo que tiene la versión remasterizada Pero cuando vamos bajando una cuesta No podemos saltar hacia adelante Y si la vamos subiendo de espaldas No podemos saltar hacia atrás Es una putada Las hermanas despiertan Las hermanas despiertan Las almas oscuras son mías Las hermanas despiertan Pues esto es un atajo, ¿vale? Es el atajo ese que os dije antes Que había que empujar una piedra y tal Pues por aquí se llega Las almas oscuras son mías ¿Y posiblemente un secreto? No Pues eso, lo que no he hecho aún es activar el agua Pero bueno Vamos a ver Las almas oscuras son mías Pues ya está, me piro de este templo Porque quiero ir a otros sitios ya Vamos a ir Sí, aquí, al templo de la vida Por ejemplo Que hay muchas almas oscuras que se cogen A raíz de que podemos pisar el fuego Sí, para allá Pues esto básicamente es un atajo Para llegar a la puerta en la que se consigue El Insignia que está allá arriba No voy a ir porque voy a perder tiempo Así que Lo dejo dicho y mejor Las almas oscuras son mías Las almas oscuras son mías Pues como dije En este templo había todo tipo de almas oscuras Así de acceso fácil Ah, bueno Esto es para cuando podamos nadar en fuego Creo que me dejo una por ahí Ah, mira Esta piedra no la empuja en su día Las almas oscuras son mías Vale, teníamos que llegar a 51 almas oscuras Nos faltan 3 Lo tengo Vale Nos vamos a otro sitio Así, por supuesto Al asilo Hay que tirarse hacia abajo Y ir hacia la derecha Eso es yang", por supuesto Hice 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 Ik ¿Qué pasa? Las oscuras son mías Nos faltan dos Las oscuras son mías Este es el sitio que os dije en el vídeo Número 1 Que más adelante pasaríamos por aquí Pues Esto es Este es el sitio Este es el sitio Ya está Aquí tenemos un atajo A ver si nos caemos Perfecto Las almas oscuras son mías Solo nos falta una Vale, y tanto aquí En Templo del Fuego Como en Sendero de Jaulas Podemos conseguir muchísimas Y bueno, por supuesto En Salas de Juego Vamos a ir al primero Ya se lo dejo finiquitado Coño Es aquí Estos cabrones me matan aquí El poder de las almas oscuras Yo lo abrazo Bueno, ya lo dije Mierda Pero la tenemos Que es lo importante Ahora vamos a cargar Ese cabrón de ahí Y me parece a mí Que vamos a tener que usar El ensigne Dejo correr mucho Con un poco de habilidad No hace falta Ni usar el ensigne Sí Las almas oscuras Son mías Lo tengo Pues ya está Ya tenemos todas Las almas oscuras De Asilo Juegos Las pensaba que habría Algún Kado Pero no Vamos a ir al templo del fuego Que le tengo un poco de manía Vale, justo por aquí Las hermanas despiertan Las almas oscuras Son mías Vale, antes fuimos para la izquierda Ahora hay que ir hacia la derecha Las hermanas despiertan Las hermanas despiertan Con esta sí que hay que acabar Porque es bastante peligrosa Joder, no doy una Madre mía Lo muerto de milagro Había estado mejor huir de ella Las almas oscuras Son mías Vale Tenemos 8 de 11 Y ahora nos vamos a ir A Asilo Jaulas Bueno, así me curo Bueno, me gusta Me encanta como me he metido Debajo de las escaleras A 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 B A A A Ah, un poco tarde Las almas oscuras son mías No, no me va a dar tiempo Voy a esperar, voy a ser paciente Que luego siempre me arrepiento Las almas oscuras son mías Ya os dije que lo más complicado de este juego son los saltos Bueno, aquí hay hasta un motosierra, tenedlo en cuenta Joder, me han dejado muy tocado y no tengo fuego Putada Es que por suerte ya tenemos mucho poder oscuro ¿Verdad? 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 hay que hacerlo en dos fases las almas oscuras son mías me encanta he atravesado la jaula la verdad es que las texturas de las paredes quitando el modo HD son nefastas las almas oscuras son mías las paredes las almas oscuras son mías pues ya está ya tenemos todas aquí y ya está ya podemos ir a por el Martó que podemos haberlo conseguido desde hace un rato pero bueno la verdad es que ese objeto no tiene tanta utilidad para conseguir almas oscuras es principalmente para conseguir mascado y para vencer de forma múltiple a enemigos bueno, para vencer a enemigos múltiples soy el señor de la zona muerta esto me será útil hace gracia porque quería equiparlo antes de tenerlo así me siento poderoso con dos armas voodoo una en cada mano y van desapareciendo esas establas este no lo he tocado bien ya está lo tengo madre mía de dónde han salido todos esos seniques ya está y aquí si mal no recuerdo bueno si recordáis mejor dicho porque yo sí me acuerdo hay dos puertas dos puertas con siete bloques una por aquí abajo y otra arriba aquí vamos a conseguir la última de las partes del eclipse y vamos a dejar el vídeo ya una vez que desatemos el eclipse y luego lo siguiente que voy a hacer para el siguiente vídeo que va a ser la parte número 4 no, la parte número 5 que me voy a centrar en asilo salas de experimentos intentaré volver a la calidad de HD a ver qué tal va el vídeo porque es que no me gusta grabar vídeos con esta calidad tan baja pero bueno ya está ya tenemos las tres partes del eclipse ahora podemos ir a ver a Nettie y va a desatar pues eso la noche en el mundo de los vivos de tal manera que podemos utilizar aquí nuestros poderes de sombra tanto para vencer a los asesinos en serie como para liberar los gobi para que caiga la noche eso parece la letra de una canción pero esto no es un musical dame la hoja pensaba que nunca me lo pediría ahora hace un ritual un poquito me va a doler mucho bueno no puedo quitar el vídeo curioso el que trae la noche el eclipse libera la sombra en el mundo de los hombres le soleil hermano sol la luna hermana luna la lama el poder que une y la chisera cayó en un profundo trance sus poderes agotados y una sombra cayó sobre el mundo de los hombres la profecía se ha cumplido agneta está hecho busca a los cinco restruyelos junto con el mal que los controla tengo que dormir agneta tengo que dormir bueno y ahora nos vamos a poner hasta arriba de armas oscuras aquí también las armas oscuras son mías las almas oscuras son mías oh mierda esta sanita la enseñé en mi primer vídeo mirando desde allí hacia adentro las almas oscuras son mías bueno y nos vamos de aquí porque tengo otras prioridades vamos a ir aquí vale ya podemos utilizar el atajo usando el batón y podemos pisar por la lava y no tenemos que hacer el recorrido larguísimo a través de los túneles madre mía cada vez ponemos enemigos un cecado más y podré tener más vida que no me vendría mal y a través de los túneles Soy el señor de la zona muerta Pues ya está, y esto lleva, puede que al templo de la sangre o, ¿dónde podría llevar? Voy a mirarlo No, esto lleva asilo lavaductos, lo más seguro Y la última de las puertas lleva asilo subterráneos, que no sé si lo llaman así o lo llaman ciudad subterránea en este juego Creo que en este lo llaman ciudad subterránea, bueno, no voy a divagar más, aquí lo voy a dejar, chicos Voy a intentar que mi próximo vídeo sea en HD, y si no, pues espero que os guste la guía igualmente